Estamos de regreso a las 3, hace unos minutos le platicábamos que cerca de la Cámara de Diputados hay un plantón de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Vámonos al lugar, allá está mi compañero Héctor Guerrero para ampliarnos la información. Héctor, adelante, ¿qué está pasando por allá? Buenas tardes. Gracias, Ana Paula, muy buenas tardes. En efecto, a partir de las 3 de la tarde fue cerrado en psicotanidad el Palacio Legislativo de San Lázaro por integrantes de la CENTE de la Sección 22 de Oaxaca, así como por trabajadores que son asesores técnicos profesionales de distintas universidades en protesta por las leyes secundarias de la reforma educativa. Una hora antes, Ana Paula, a las 2 de la tarde, había concluido la sesión de este martes en San Lázaro, la sesión del Pleno, y en ese momento los manifestantes que estaban aquí desde temprana hora, desde la mañana, comenzaron a cerrar todos los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro. Se negoció con ellos para que permitieran la salida de los diputados. Hubo empujones en la puerta número 8, por donde salían los diputados en sus vehículos. Alcanzaron a salir unos caminando, como la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, el vicepresidente de la mesa directiva, también panista, Marco Antonio Adame. Y bueno, otros salieron por la vía vehicular, como te digo, entre empujones. Ha pasado ya unos minutos después de estos hechos. Hay todavía personal al interior de la Cámara de Diputados, pero la mayoría de los legisladores, al parecer, ya salió de este retinto. Y solo para mencionarte, aún no se discute, no hay acuerdo para discutir las leyes secundarias y de la reforma educativa. Dice el coordinador de los diputados de Borrea, Mario Delgado, así como el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, que no hay acuerdo entre los grupos parlamentarios y menos acuerdos con la CENTE para discutir estas leyes. Por último, te digo, el plazo legal para la aprobación es el próximo jueves 12 de septiembre, pero no hay acuerdo para su discusión, Ana Paula. Héctor, entonces, ¿están desalojando ya varios de los diputados del Palacio Legislativo? Así es, Ana Paula. La mayoría de ellos entendemos que ya salió, como te digo, entre empujones, porque lograron que los integrantes de los asesores técnicos profesionales universitarios no cerraran la puerta número 8. La gente de seguridad y los miradores de aquí de la calle de los automóviles pues lograron formar la valla entre empujones para que los automóviles de los legisladores pudieran salir y bueno, pues entonces, al parecer, ya no se encuentran diputados al interior de esta Cámara de Diputados. Muy bien, Héctor, gracias por tu reporte. Buenas tardes.